Ha causado mucha tristeza en México el fallecimiento de la actriz y bailarina Vicky Palacios, quien desde los años 80 participó en más de 50 películas y telenovelas. Ella murió por una complicación médica después de someterse a una cirugía estética. Idalí Ferreira se encuentra en la funeraria donde fueron velados sus restos. Adelante con el reporte, Idalí. Jessica, la actriz Vicky Palacios había ingresado al hospital para realizarse una operación relacionada con su salud y fue entonces que decidió aprovechar y realizarse esta cirugía estética, la cual terminó en una tragedia. Te cuento. Después de casi dos meses, la actriz Vicky Palacios muere de un paro cardíaco y pierde la lucha por recuperarse de una mala cirugía estética que le fue practicada en un hospital de la Ciudad de México. Comenzó por una cirugía que se hizo mal practicada. Él ya, me parece, se hizo una liposucción y le perforaron los intestinos. Arturo Cándido Mosso, el médico cirujano que practicó la operación, aceptó su responsabilidad al momento. Sin embargo, la familia poco ha sabido de él en estas últimas horas. En una plática que tuvimos, lo aceptó que algo pasó y que algo salió mal. Los días pasaron y las consecuencias de esta cirugía comenzaron a dar muestras del trágico final, ante el cual ni la familia ni la actriz pudieron hacer nada. No había tiempo ni de reaccionar. Llegó al hospital ya muy mal, luego estuvo inconsciente. Esta actriz, catalogada como una de las mujeres más bellas en los 90, sufre hasta el último momento las consecuencias de su vanidad y una mala intervención. Le daba dolores muy fuerte, sufrió mucho. Ella estaba impactada con lo que le había pasado porque le quedó una cicatriz muy fea. Finalmente, su hijo aseguró que no sabe si ejercerá acción legal en contra del supuesto responsable del sufrimiento y muerte de su madre. Ya lo veremos en su momento, lo que tengamos que hacer, lo dejemos en manos de la justicia. Buscamos al médico que practicó dicha cirugía y a este momento no ha dado su versión acerca de lo ocurrido. Jessica, finalmente los restos de la querida actriz Vicky Palacios fueron trasladados a Alvarado, Veracruz, donde ya le esperan sus padres. Regreso contigo. Se formó una cadena humana para proteger a un padrín documentado que iba a ser arrestado por la migra. Es un caso de solidaridad que ha presionado y ha resonado en el país. Gracias por ver el video.